Vive Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todo Que debía ser como este y como aquel Vive Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Conteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evita ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Contigo 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 Que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine Santa Paz O me voy yo te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas?